Hola, bienvenido a todos, bienvenidos a mi canal, como ustedes saben, soy Daniel Berdín y hoy vamos a dróscopos, así que vamos a ver qué nos depara, a ver qué es lo que va a surgir vamos con el signo Capricornio, así que Capricornio, de aquí te mando toda mi energía, toda mi vibración te mando un fuerte abrazo y a ver qué vamos a predecir, qué es lo que nos va a venir a ver cómo están los planetas, cómo están alineados ese universo para ustedes cómo están esas energías, tanto en el amor, en el amor vamos a utilizar el tarot y la evidencia que ustedes saben, y haremos una lectura directamente y para la economía del trabajo utilizaremos también otra lectura para ustedes de una forma importante pasaremos también al poder de los arcángeles, a ese mensaje, a ver qué nos dice el poder de los arcángeles hacia el signo Capricornio, también las diosas del oráculo y el tarot del paraíso y por último utilizaremos ese pendrum para esa pregunta, para esa pregunta que ustedes tienen en mente al sí y al no, así que quiero que estén muy atentos, cualquier cosa, ya saben, son lecturas generalizadas si no se identifican, déjenlo correr hacia el universo y si tienen, si realmente quieren conectar conmigo ahí están los teléfonos para consultar conmigo en privado bueno, lo que sí les pido al final es ese like, que se suscriban, que compartan el vídeo que escriban de buenos vídeos para el sorteo de lectura y evidencia y de ese ritual y denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones bueno, vamos a empezar con el signo Capricornio a ver qué nos marca a ver qué nos marca en el sentido del amor bueno, vamos a sacar ocho cartas vamos a conectar con Capricornio y a ver qué energía nos viene en estos momentos, qué podemos predecir qué podemos sentir en la parte en la parte sentimental bueno, guau el cambio es total el cambio para Capricornio va a ser algo, pero justo también para el signo muy justo por todo lo que han marcado aquí tenemos copas tenemos el loco empezamos de cero empezamos a empezar a dar pasos y tenemos la luna o sea que esto es como esto es como resucitar de la nada pasar a todos esto es lo que yo siento y lo identifico de esa manera para el signo Capricornio por lo cual están de enhorabuena están en un gran comienzo están en un gran proyecto porque en el signo Capricornio no solo veo una intensidad en el amor sino va unido a todo lo demás es como que toda la fuerza y todo lo que han hecho y todo lo que han luchado y han pensado y sentido y han proyectado energéticamente se le va a hacer justicia yo aquí les diría algo al signo Capricornio prepárate porque todo va a cambiar todo va a mejorar de una manera bestial o sea es como pasar de la noche al día es como que como si todo renaciera como si todo fuera un nuevo mundo y está todo como pariendo es como si esto estuviera pariendo en estos momentos y va a traer unas situaciones para ustedes que van a ser totalmente determinantes pero si sé que las proyecciones y lo que viene en definitiva va a ser algo que le va a dar a ustedes una un gran comienzo y una gran estabilidad por lo cual estoy seguro de las proyecciones como van a surgir las cosas a partir de ahora por lo cual prepárate porque todo va a cambiar de manera impresionante así que excelente es algo que se lo han buscado que lo han luchado la justicia lo marca como algo que ustedes han intentado llevar a cabo y esto va a hacer que van a mover realmente nuevos hilos y estos nuevos hilos les va a llevar a un punto clave importante bastante significativo bastante positivo a la vez que yo siento que les va a traer a ustedes una gran energía y una gran estabilidad por lo cual entra en un punto de partida que yo siento que es realmente para bien y que deben saber marcar y pautar los principios y los finales por lo cual ustedes aquí cierran unas puertas del pasado y abren las puertas del presente y futuro y eso es algo que yo quiero que ustedes acondicionen y marquen en estos momentos así que felicidades para ese signo Capricornio prepárate porque todo va a cambiar y va a cambiar para bien en el amor va a cambiar también en todos los aspectos así que felicidades de verdad porque es lo que siento y es lo que me llega en estos momentos cualquier duda ya sabe ahí están los teléfonos y nada más si no se identifican por favor déjenlo correr hacia el universo vamos ahora con el signo Capricornio a esa parte laboral económica a ver qué les puedo predecir qué puedo sentir a ver cómo cómo se va a mover la energía en estos momentos bueno Capricornio tiene la fuerza la capacidad aquí lo marca entra un poco en un punto de partida deben tener eso sí mucha prudencia cuidado con los impulsos cuidado con las emociones que les lleva a un punto que no es vale eso es algo que quiero que tengan mucho control sobre eso pero están en el mismo punto lo que les dije al principio prepárate para el cambio también en la parte de proyección económico laboral veo nuevos proyectos veo éxito en esos nuevos proyectos sea desde un trabajo personal desde una empresa o desde un desde algo que ustedes tienen en mente pero sí sé que los proyectos van a salir van a salir bien van a salir adelante van a tener toda la información y todas las cosas a partir de ya vale por lo cual estén muy atentos y atentas porque siento que va a ser todo muy próspero muy positivo que les viene con mucha fuerza y con mucha energía y con mucha estabilidad todo por lo cual yo sí de verdad daría un paso con una fuerza total vale no bajaría la guardia estoy seguro plenamente que lo que viene va a ser para ustedes algo que les va a dar una fuerza y una gran lo que digo una gran proyección por lo cual aquí se van a mover rubros y cosas que estoy seguro que va a ser de bien va a ser algo que a ustedes de una manera u otra les va a dar esa estabilidad que tanto han querido y tanto han propuesto por lo cual siento que están en un punto importante vale y que deben seguir adelante por lo cual el tema laboral económico está en un buen fundamento y está en unos nuevos proyectos es como esto es como un nacimiento me hablan como de un nacimiento que empieza a partir de ahora pero ya les digo puede ser desde esa firma de contrato esos proyectos que salen adelante porque veo más de un proyecto y veo que eso se va va a ser próspero va a ser algo exitoso en vuestra vida en los próximos días así que ahí se lo dejo al signo capricornio que va muy unido a la frase del amor prepárate para esos cambios vale así que en la parte laboral económica podríamos decir exactamente lo mismo bueno vamos a ver la frase del poder de los alcándales para ese signo capricornio a ver realmente que nos quiere decir que puedo conectar a partir de ahora a ver como se mueve la energía que es lo lo que siento bueno aquí nos da nos sale 9 de Ariel tus sueños se hacen se han cumplido trabajar intensamente conduce a un gran éxito amor por los aspectos bellos de la vida tus sueños se han cumplido claramente nos dice trabajar intensamente conduce a un gran éxito amor para los aspectos bellos de la vida 9 de Ariel para el signo capricornio bueno vamos ahora con la diosa a ver cuál es el mensaje para ese signo capricornio a ver qué conexión puedo tener qué energía me llega a partir de ahora debemos conectar muy bien ahora mismo muy importante bueno Zule cuerpo de agua aquí nos marca como que debemos ir a los ríos al mar o a un lago para cargar nuestras baterías nuestras energías necesitamos conectar con el agua vale sea de la lluvia sea algo que ustedes identifiquen sea un río un lago el mar todos los que viven en la costa les va a ayudar a cargar vuestra energía la diosa azul para el signo capricornio bueno estamos ya terminando espero y deseo que les haya gustado espero que hayan conectado de verdad es mi idea que ustedes conecten con esta energía ya saben si les ha gustado les pido ese like que se suscriban al canal que lo compartan muy importante para ayudar a otras personas denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones y escriben de nuevo los videos para ese sorteo de lectura y de edición y ese ritual vale así que más que decirles les mando toda mi energía toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos en el próximo video chau